Gracias, Señor, por este día, por debido hecho. En este día le doy gracias a Dios, y reconozco que es el Dios verdadero. Su Espíritu Santo nos guía, nos da luz, su fuerza activa que nos envió del cielo. El sacrificio que hizo Jesús, el Hijo amado que Dios nos dio del cielo. Nos redimió del pecado y la muerte, ahora es tiempo de agradecerle. Te doy las gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Nos das la fuerza y valor, para seguir ejerciendo la fe, esperanza y amor, en este mundo perverso. Lo digo desde el corazón, lo grito a los cuatro vientos. Es un honor servir a Dios en estos perversos tiempos. Y es el tiempo de volver y mostrar arrepentimiento.